ya hemos utilizado en los tips anteriores cómo manejar las cadenas de texto con el control de relleno pues este es un tip más de un relleno si rellenar datos pero hay una opción que yo sé que muchos desconocen se llama relleno rápido yo le llamo a criterio personal le llamo relleno inteligente porque como pueden observar la tabla creo que ya intuyen lo que necesito hacer separar nombres de apellidos sí entonces vamos a utilizar esa opción y van a ver de la forma inteligente en que lo hace yo sé que pueden existir funciones que nos pueden permitir separar el nombre y apellido pero esta opción realmente tiene muchísimo potencial que es lo primero que tenemos que hacer pues recuerden que este relleno rápido para los que ya lo conocen esto se rige mediante un patrón entonces vamos a escribir el primer nombre rubén sí y el apellido de rubén que es martínez sí y aquí ya tenemos el patrón entonces cómo trabaja el relleno rápido en base al patrón de la columna vecina que tiene a la izquierda ok nos vamos a posicionar allí en el nombre de rubén y nos vamos a dirigir a la pestaña datos que ya estamos seleccionados allí en este extremo observen que tenemos una opción que se llama relleno rápido ok vamos a dar clic sobre ella y observen la columna ve cómo se va a auto rellenar ok y se ha auto completado con todos y cada uno de los nombres que tenemos en la columna a ahora nos vamos a posicionar en el nombre mar en el apellido martínez sí y aquí nosotros vamos a dar clic nuevamente en relleno rápido observen y de una forma inteligente pues ha separado lo que es nombre y apellido ok espero que este tip les haya gustado continúen aprendiendo con excel y más y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme de esa forma me estarán apoyando muchísimo nos vemos a la próxima